El balón Jaciel, Martínez para el Chupete, con la calidad, que buen trazo para Machado, que se da la vuelta, le queda al Chupete, con la izquierda, gol de Suazol! Golazo, golazo, golazo del Chupete! ¿Cuántos años se espera? Y con una pared, con una dosis de fortuna, sí, pero la pelota que siempre le responde a quien mejor la trabaja en la sociedad, con Juan José Machado, el tiro rebotado y este zurdazo que no consigue su gol con la institución de Monterrey, desde el 29 de agosto del 2014, que no lo hacía!